La jornada de hoy ha sido la jornada de la aproximación a las Canarias, la toma de decisiones, pero antes vemos lo que ocurrió ayer por la tarde, el Spirit of Hungary por fin deja el Mediterráneo, atraviesa el Gibraltar y entra en el Atlántico. Y aquí tenemos la lucha que veíamos ya ayer, la prolongación de la lucha de ayer, en esta flota que navega muy apiñada en cabeza, y a medida que se iban aproximando las Canarias, vemos como ya las opciones se empezaban a tomar en ese momento. Ahí vemos a Hugo Bosch que ya apunta hacia el este, luego vuelve a virar, parece ser que se lo piensa, pero finalmente decide volver a arrumbar hacia el este y dejar el archipiélago por ese lado, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y la costa africana. El resto de sus perseguidores optan claramente por pasar entre el canal existente entre Lanzarote y Gran Canaria, esta es la gran opción táctica que estamos viviendo en este momento de la regata, y esto es lo que va a abarcar los próximos días las decisiones que se han tomado.